Hola mortales de youtube, bienvenidos a otro video mas para el canal y si, Legendary y Warner Bros Pictures acaban de subir el primer trailer oficial y poster de Godzilla for Kong, un nuevo imperio sin duda mas, comencemos con el video y bueno, despues de estar hablando semanas, especulando acerca de la fecha hablando acerca del mismo y de todas las filtraciones que se han dado durante estos meses y bueno chicos, empecemos con el poster, que bueno, sinceramente esta muy bonito son las dos siluetas de nuestros dos grandes titanes con sus nuevas apariencias, en lo que, bueno, la batalla final se dará en Brasil que al parecer en este poster no lo deja bien claro tenemos la silueta principal de Godzilla mostrándonos su nueva forma al parecer se da este nuevo cambio de sus espinas dorsales tornando a un rojo carmesí y tenemos a Kong, que bueno, muchos pensaron que tenía el guantelet del infinito pero no es así, es una nueva modificación por parte de Monarch que bueno, le dará mas poder a este Kong para esta gran batalla que se acerca y sinceramente todos los teasers posters del Monsterverse en general han sido muy bellos, muy hermosos este no nos deja la excepción al Kong antes de continuar, hay que aclarar que Kong no va a perder el brazo sino que esta es una ayuda o una mejora para que dé mejores golpes a sus enemigos y bueno, ya empezando con el trailer bueno, se nos muestra una toma aérea de lo que es las instalaciones de Monarcha en Brasil están monitoreando una de las entradas a la Tierra Hueca que bueno, esta está en Brasil donde se llevará a cabo la batalla final y bueno chicos, también se nos muestra algo que ya se había hablado mucho en los filtrajes que es una batalla en Egipto en las pirámides de Giza estas maravillas del mundo aparecerán en Godzilla for Kong The New Empire donde tendrán una gran batalla a este Godzilla Kong quien enfrentarán a este Skarking vemos aquí el brazo, la mejora que tendrá este Kong para poder pelear contra los otros titanes una de las cosas o detalles que se dejan ver es que bueno, están respetando todo el canon oficial se pueden ver las cicatrices que tuvo Kong al primer contacto con los humanos cuando intentó agarrar un helicóptero en Kong, Skull Island todavía están esas marcas de los helicópteros y bueno, Adam Wickard está dejando bien en claro que está cuidando detalle a detalle esta entrega y bueno, tenemos un nuevo vistazo a lo que es la Tierra Hueca que al parecer esta es una nueva zona totalmente verde se ve muy hermoso la verdad, sin duda alguna y continúan las tomas donde vemos a Kong corriendo de lo que es una manada de lobos gigantes que estarán atacando a Kong puesto a que bueno, no sabemos si estos ya los está controlando Skarking o simplemente está recorriendo la zona este Kong por la Tierra Hueca donde posteriormente se encontrará todos los secretos o estas nuevas amenazas que aguardan y si vemos a Kong aquí corriendo el rendereado de la película está más o menos terminado hay algunas tomas que se ven muy muy bien trabajadas y hay otras que se ven más o menos que no terminan por convencer al ojo humano pero bueno, todavía faltan algunos meses para que terminen estos detalles y bueno, al parecer Monarca ya tendrá unos nuevos vehículos por parte de ellos mismos para recorrer la Tierra Hueca y vemos que este Kong está muy agitado buscando una cosa o un lugar y tenemos el primer vistazo de Kong contra Skarking no es cierto, mentira igual nos engaña el trailer y es que bueno, Kong al parecer se encuentra con una silueta gigante después de correr varios kilómetros donde todos pensaríamos que se trataría nada más y nada menos que de Skarking con una enorme, enorme altura y fue una de las primeras imágenes que se presentaron ayer que bueno, al final solo era un engaño de juego de luces pero es que en realidad se trata de un simio gigante bebé que estará cuidando a Kong y al parecer este mismo le mostrará la tribu de otros simios donde se encontrará por primera vez a Skarking esto lo veremos más adelante y bueno, aquí vemos que ya están viendo indicios de que Skarking está saliendo de la Tierra Hueca de su zona y bueno, al parecer este mismo empezará a destruir cosas de monarca aquí vemos a Kong encontrando lo que es un cementerio de todos los antecesores de él que bueno sinceramente pensamos que este Skarking estaría matando a simios a diestra y simiestra puesto a que estarían cuestionando su liderazgo y bueno aquí viene la escena espectacular que nos revela que hay más Kongs que bueno son más simios que estarían en este lugar y si al parecer hay más Kongs en la Tierra Hueca como ya se había hablado anteriormente esta raza tuvo una pelea con los de Godzilla y al parecer si sobrevivieron la mayoría en especial un sector de bueno simios rojos esta sección de simios gigantes rojos bueno serían liderados por Skarking donde se toparían por primera vez a Kong vemos más tomas de Kong como es perseguido por estos lobos gigantes la fauna de la Tierra Hueca sin duda alguna es muy muy espectacular vemos a Kong otra vez saltando como si fuera Toretto en rápidos y furiosos y bueno aquí viene lo más interesante la trama humana pues al parecer va a mejorar un poco o no sabemos hay una antigua civilización en la Tierra Hueca de humanos si al parecer estos mismos estarían encontrándose como un arca y secuestrando a nuestros personajes principales y bueno vemos una especie de pirámide gigante cual no sabemos hasta donde llevaría a las personas que suben arriba y después vemos lo que es la ciudad de Brasil siendo atacada por algo gigante color rojo podría tratarse de Shimo o podría tratarse de algún otro titán que estaría controlando este Skarking y como se los había dicho al principio al parecer la ciudad de Sao Paulo Brasil va a ser el lugar donde se enfrentarán Godzilla y Kong contra Skarking y Shimo así que bueno podría tratarse de él vemos a Kong llegar por fin a lo que es esta tribu y toparse con más de su especie luego vemos a esta Sia la personaje sordomuda que vimos en Godzilla vs Kong más grande donde al parecer creo que esta nueva antigua civilización la querrá mucho pues se contacta con Kong por medio de señales y al parecer ellos la verán como una deidad divina que bueno no sabemos bien de esta trama pero posiblemente vayan estos hilos de la historia y bueno vamos a la Antártida o al Polo Norte no sabemos muy bien donde sea donde está este Godzilla en sus nuevos aposentos que bueno al parecer hay una especie de planta radioactiva dándole más poder que hace evolucionar a Godzilla a tener más poder y tener esta nueva apariencia color rojo carne vemos como se levanta como se despierta puesto a que ya está sintiendo esta nueva amenaza surgir hay partes ya terminadas del CGI y hay otras no se ve bastante genial por ejemplo cuando va despertando pero ya en el rugido final se ve medio raro Godzilla pero digo faltan 5 meses para que puedan arreglar esto sinceramente después del rugido se ve una imagen completamente contra picada a Godzilla y se ve mucho mejor el CGI y sinceramente se ve espectacular Godzilla con estos nuevos colores rojos carmesí nos hace recordar ya al Godzilla de la era de los 2000 que bueno bueno luego cortan abruptamente lo que es el trailer tenemos el primer vistazo Scar King oficialmente y como decían los filtrajes este mismo traería lo que es una espina dorsal de un antiguo Godzilla y al parecer es 100% completo que con este lo utilizaría como arma para defenderse y atacar a otros gallos aquí vemos a Kong como es traído a este nuevo lugar gracias al pequeño simio color rojizo que bueno al parecer este podría tratarse del hijo de este Scar King el cual lo atrajo para ver que tan fuerte es este Kong me imagino que es una especie de enfrentamiento para ver quien se queda el liderazgo aquí vemos otros Kongs que bueno al parecer esta tribu se quedará impactado por ver a un nuevo simio el cual este estaría retando el poder a este Scar King y por eso mismo lo ve como una gran amenaza y bueno aquí tenemos ya el primer vistazo oficial de Scar King que al parecer se ve bastante bien un poco peloncito pero bueno nos podemos hacer a la idea no me lo imaginaba tan pelón sin duda alguna pero bueno esto también deja ver de que ya ha tenido bastante bastantes años en el poder bueno aquí se ve ya Scar King en lo que es Sao Paulo Brasil donde se llevará a cabo la guerra final podemos ver algo curioso y es que a un costado en la playa se puede ver como está congelada y nos da más indicios acerca de Shimon que bueno las filtraciones dicen que Scar King controlará este titán para volver a todo el planeta a una nueva era glaciar y así poder reinar otra vez lo que es nuestro mundo exterior bueno se ve ya al finalizar como este Godzilla empieza a cargar su nuevo aliento atómico con este nuevo poder que tuvo se ve bastante bastante genial más varas que nunca y bueno se ve muy bien esta toma donde será a cabo la pelea de Egipto se puede ver al fondo lo que es arena y todo ese tipo de cosas también se ve a Kong en lo que se podría decir que también es Sao Paulo Brasil y a Godzilla atacando no sabemos a qué cosa pero bueno ya cerrando el trailer con broche de oro vemos a Godzilla surgir en lo que es en la tierra de una forma tan pero tan bestial intentando perseguir algo para después unírsele Kong para poder pelear contra esta amenaza y vemos por fin a estos dos Kaijus con sus nuevos updates Godzilla con su evolución nueva y Kong con su nuevo guantelete que le dará monarca para poder pelear más y esto se ve bastante glorioso sin duda alguna el hype está al 100% no sé qué opinan ustedes de esta toma pero sinceramente es es épico ver esto y termina el trailer con este pequeño simio naranja que bueno al parecer hacen el chiste que es un mini Kong y ahí termina el trailer y bueno chicos este fue un gran avance sin duda alguna la edición el sonido todo 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 está completamente bien armado está épico nos genera hype nos quita las dudas de que si iba a ser una mala película y por lo que se vio no va a ser eso va a ser una gran historia una completa digna secuela del monster verse y al parecer nos van a abrir totalmente más el lore de la historia de este universo mismo y bueno chicos aquí termina el video fue un poco largo espero les haya gustado próximo próximamente analizaremos más cosas haremos más teorías y si les gustó el video suscríbanse denle like y bueno nos vemos en uno próximo bye chau chau Gracias por ver el video.